La variedad, o en este caso la materia prima, alcohol y limón. La región, bueno, este tipo de licor es originario desde el sur de Italia, Sorrento, Capri, pero este en particular se produce acá mismo en Venezuela. ¿Que por qué lo hemos seleccionado como el trago de la semana? Porque se viene el domingo el Día de la Madre y siempre es un momento interesante, bien sea para tener un buen licor que te acompañe como aperitivo, que te abra las pupilas gustativas, que te permita disfrutar de la conversación o por supuesto para la sobremesa, también para distenderse, para relajarse y para fomentar esos vínculos, insisto, en un fin de semana tan particular. Entonces te presento sin más a nuestro trago de la semana. Este es el Limonchelo de Enotria, vamos a ponerlo acá que se va a ver muchísimo mejor, claro que sí. El Limonchelo de Enotria de los amigos del grupo de Alnova. Realmente una grata sorpresa haber encontrado esto en los últimos tiempos. Fíjense que en Limonchelo hay algo interesante sobre él, es una tradición italiana de hace muchísimo tiempo y sin embargo siempre se orientó hacia esa misma idea que de repente nosotros tenemos, valga pues la comparación con el todi, el mejor todi es el que tú haces en casa. La idea en el sur de Italia era que el mejor limonchelo era o el que tú podías preparar en casa o en el que determinados bares y restaurantes podían producir. Pero de un tiempo a esta parte de alrededor de 100 años ha empezado la fascinación por hacer una producción industrial de limonchelo y eso permite pues que por supuesto ahora no solo en Italia sino en muchos lugares del mundo se hagan combinaciones para tratar de dar con ese sabor tan particular que tiene este tipo de licores. Adicionalmente habría que decir sobre el limonchelo que por supuesto hay un tema con el que se prepara en Italia que es la calidad de los limones, hay un buen consenso en que allí en el sur de Italia se producen algunos de los mejores limones del mundo, entonces por supuesto que esa parte no es exactamente replicable pero la idea misma, el placer es lo que tenemos un poco en esta copa. Adicionalmente también decir que en Venezuela en los últimos años ha habido una gran cantidad de productores artesanales de limonchelo y que hemos estado probando y viendo pues sintiendo esos sabores y este de los amigos de Notria del grupo de Alnova nos pareció bastante interesante y sobre todo perfecto para tener listo en la nevera y servir cuando lo necesitemos. Lo tenemos en copa, bueno, básicamente en relación con la parte visual, importante ver que su viscosidad es un licor que tiene 30 grados de alcohol, entonces se lo vas a sentir allí y por supuesto es el color este que te recuerda al limón y que tú asocias con ese olor. Yo creo que si hay un olor de los cítricos que es fácilmente distinguible, es precisamente el del limón. Vamos a ver en la nariz que es una parte importante, el limonchelo por esto mismo. Ahí están esas notas de limón, interesante adicionalmente recordar que si quieres sentir mejor todavía su aroma sírvelo no tan frío para poderlo disfrutar. Vamos a agitarlo un poquito incluso. Y eso sobre todo el tema de la esencia del limón. Entonces sin más salud y vamos a probar con este limonchelo de enotria, licor perfecto para aperitivo o para postre y sobremesa de la comida de Día de las Madres. Primero un trago un poco para hacer boca y vamos a... Rápidamente lo primero que le sientes es ese carácter dulce, amable, sin ser necesariamente empalagoso y eso tiene una implicación muy interesante que ahorita vamos a comentar. Adicionalmente, pues por supuesto que tienes la base de limón que te recuerda sobre todo a esas mezclas de crema del pay de limón que está allí presente y luego ese final que es un final medio hacia largo agradable que lo hace perfecto como decíamos para la sobremesa. ¿Qué puedo hacer con el limonchelo de enotria? Por supuesto que lo puedes servir así puro, importante o interesante. Puedes guardar la nevera directamente en el congelador que lo va a mantener muy frío listo para servir y no vas a necesitar estar pendiente de él porque no se va a congelar con sus 30 grados de alcohol. Así que esa es una primera cosa. Adicionalmente para coctelería en Snob Gourmet estaremos presentando algunas opciones de cocteles. Y tercero y muy importante para las personas que les gusta cocinar, sobre todo la parte de repostería, este licor es perfecto para darle ese toque del limón a las preparaciones. ¿Qué cuánto cuesta este licor? Alrededor de los 300 y algo, 300, 400, lo vas a conseguir. Empieza a estar bien distribuido. Así que una opción válida hecha en Venezuela para disfrutar. Entonces, ¿por qué nos permite probar esta versión venezolana del limonchelo? Sin lugar a dudas, nuestra selección para el trago de la semana en este caso es el limonchelo de Notre. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.